¿Cómo están? En la receta de hoy escabeche de atún a mi manera, por favor acompáñenme a prepararlo, queda muy rica esta receta. Para eso tengo cuatro latas de atún de agua, puede ser de aceite. Para comenzar voy a poner a calentar un poquito de aceite. Ya que está caliente agrego la cebolla, es media cebolla, un diente de ajo picado. Esto lo vamos a sofreír de dos a tres minutos, hasta que esté transparente la cebolla. Tienen que estarla cuidando. Una zanahoria rallada. Medio chile morrón verde. Medio rojo. Lo dejan cocinar por dos minutos. Agregan el atún. Igualmente lo van a estar integrando con los ingredientes. Enseguida, una pizca de orégano seco. Ahora van a agregar el medio repollo cortadito. Se ve bastante, pero ahorita van a mirar, miren. Así tiene que ir quedando hasta que quede bien cocinado el repollo. Vamos a checar de sal. Para mi gusto está bien, no le voy a agregar sal. Solamente le voy a agregar dos cucharadas de chiles en vinagre o chiles curtidos. Y esto ya va a estar listo en unos tres minutos. Porque recuerden que todo ya está cocinado, el atún y los ingredientes también. Pues aquí quedó el escabeche ya listo, así que ya le voy a apagar. Miren, quedó delicioso. Por este lado voy a cocinar los tomatillos para la salsa. Son ocho tomatillos. Le voy a agregar dos tazas de agua. Un diente de ajo o la mitad de un diente de ajo. Tres chiles serranos. Pueden ser menos si no les gusta muy picosa la salsa. Y ahí los dejan cocinar hasta que cambien de color. Mientras se cocinan los tomatillos, yo ya metí las tortillas al microondas para que estén manejables. Ahora sí, llegó la hora de armarnos los buenos taquitos o prepararlos. Solamente así los voy a preparar, dobladitos. Ahorita se los voy a mostrar cómo los voy a preparar. Ya los tengo listos, así que lo que voy a hacer, voy a checar los tomatillos. Ya están listos, ya los voy a retirar en el vaso de la licuadora para preparar la salsa. Tengan cuidado que no se me vayan a quemar, como siempre les digo. Solamente le agrego unas ramitas de cilantro, sal al gusto. Tapamos y esto lo vamos a licuar muy bien, hasta que se integren todos los ingredientes. Ya que está lista la salsa, la voy a reservar aquí en este recipiente o en este moldecito de vidrio. Y esta salsa la vamos a checar solamente de sal. Para mi gusto quedó perfecta, así que ya está lista. Pondré a calentar en otro sartén un poco de aceite. Ya que está calientito, vamos a agregar los tacos para que se cocinen. Tienen que quedar bien doraditos o a gusto de ustedes. Si no les gusta la grasa, también los pueden hacer así con tortillas recién hechas, solamente taquitos así dobladitos o como ustedes gusten. En mi caso ya están listos, así que ya los voy a retirar bien doraditos, como a mí me gustan. Les recomiendo que estos tacos los preparen solamente los que van a servir, para que no se vayan a hacer aguaditos. Voy a estar toreando dos chiles jalapeños, es opcional esto. Para no perder tiempo, vamos a dorar los otros taquitos que nos quedan por este lado. Y tienen que cuidar los chiles para que no se les vayan a quemar, ya que los taquitos están bien doraditos, hay que retirarlos. A este todavía le falta, así que lo vamos a dejar que se cocine. Este chile ya está listo, lo vamos a retirar. Como pueden ver, ya me serví unos taquitos, solamente me serví unos tres. Les agrego salsa. Repollo, pero pueden ocupar lechuga y una disculpa por la sombra, pero no tuve tiempo de grabar más temprano. El chilito toreado aquí por un ladito, es opcional. Zanahoria. Le voy a estar agregando salsa a mi gusto. Esta salsa quedó picosita, les tengo que decir, pero bien sabrosa, se puede comer perfectamente bien. Crema al gusto le van a agregar, si gustan y si no lo pueden omitir, como siempre les digo, pueden cambiar los ingredientes. Y como en mi rancho todos nos comemos con queso, pues le voy a agregar un poquito de queso fresco. Aguacate. Un poco de cebolla morada. Y estos taquitos ya quedan listos para disfrutarlos. Miren que ricos. Súper deliciosos. Así que se los recomiendo, ojalá que los preparen. Saludos, bendiciones y cuídense mucho, por favor.